El pan es un alimento básico para prácticamente toda la culinaria mundial. Incluso existen diversidad de ingredientes y métodos de preparación que se adaptan a los gustos y necesidades alimenticias de cualquier cultura. Por lo tanto, se puede decir que es una preparación que incluso nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Este alimento forma parte esencial de nuestras mesas, es el complemento ideal de nuestras comidas y ha mostrado una evolución interesante que nos deja en claro que existen variedades para todos los gustos. Por ello, vale la pena saber cuáles son los más populares alrededor del mundo. Hoy, en este vídeo, los 7 panes más populares en la actualidad. Antes de meternos de lleno con la lista, he de decirte que todos los panes que aquí se nombran tienen su sitio en este canal, con recetas, vídeos y explicaciones detalladas. Si te interesa el pan y quieres aprender a hacer los panes de este top, entonces no dudes en echarle un vistazo a estos vídeos. Te dejo los enlaces a cada uno debajo, en la descripción del vídeo. Y ahora ya sí, damos paso a este top que te va a abrir el apetito. Los 7 panes más populares del planeta. En el número 7 tenemos el chipá. Esta variedad es típica de varios países de América del Sur, como Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay. En cuanto a su estructura, tiene forma de bolita o de rosca, con una corteza ligeramente crocante, mientras que su interior está compuesto de una masa fina, suave y con mucho sabor a queso. Al final, es un complemento para acompañar servicios de té o café. En el número 7, pan chipá. En el número 6, pan de centeno. También conocido como pan negro. El pan de centeno es un alimento característico de varios países de Europa, como Alemania, Noruega, Suecia y Dinamarca. Destaca principalmente por dos aspectos. Es hecho de centeno, por lo que la miga es densa y pesada en comparación a otros panes, y su corteza es gruesa, crocante y oscura. Resulta delicioso para acompañar salsas y sopas. En el número 6, pan de centeno. En el número 5, focaccia. A pesar de que no se tiene certeza de la fecha de origen, se estima que este pan plano proviene de Italia y que en su momento fue considerado un tipo de comida humilde, que resulta ser sumamente nutritiva y versátil. En la actualidad, se pueden encontrar variedades dulces y saladas, aunque la más popular es la clásica, aquella que es preparada con aceite de oliva, ajo, romero, sal y pimienta. En el número 5, focaccia. En el número 4, el bagel. Si queremos hablar de panes populares, no podemos dejar de lado el bagel, una variedad de pan del cual también puede comerse tanto salado como dulce. Se estima que apareció durante el siglo XVII en Polonia y con el paso del tiempo formó parte esencial de la dieta judía. Gracias a la migración de esta cultura, es que hoy en día podemos disfrutar de este manjar. Además, y debido a que está tan integrada en la dieta norteamericana, forma parte esencial de desayunos e incluso almuerzos. En el número 4, los bagel. Y llegamos a los tres mejores, a los que salzarán con el bronce, la plata y el oro en esta lista de los 7 panes más populares del mundo. Antes de meternos en profundidad con los mejores, te invito a que te suscribas al canal, que le des un buen like al vídeo si te está gustando, que compartas en tus redes sociales y si te gustaría ver más vídeos como este, házmelo saber dejando un comentario. Y ahora ya sí, vamos a ver los tres panes que se alzan en lo más alto de esta lista de fama mundial. Te doy paso al número 3. En el número 3, la chiabata, o como la conocemos en España, chapata. Para algunos expertos, el pan chiabata es una versión italiana de la baguette, la cual fue creada a principios de los 80. Esta variedad se caracteriza por contar con una estructura un poco aplastada, corteza crocante y rústica, y cuyo interior es aireado y bien esponjoso. Gracias a su sabor, es usual verlo untado con aceite de oliva y ajos, así como acompañante de carne, encurtidos y vegetales. En el número 3, la chiabata. En el número 2, pita. Esta variedad es de origen árabe, pero se ha vuelto muy popular en el resto del mundo. En general, se usa como elemento acompañante de preparaciones como hummus, crema de vegetales, curries, y también para la elaboración de sándwiches. Por otro lado, se estima que este tipo de pan es una de las variedades más antiguas que existe debido a su facilidad de preparación y de cocción. En el número 2, pan pita. Y llegamos al más popular, al número 1, al pan más vendido, más consumido y más querido a lo largo y ancho de este planeta. Les presento al ganador de este top 7, la baguette. En el número 1, la baguette. Se trata de uno de los panes más consumidos tanto en Francia como en el resto del globo, y se debe a dos características principales. Posee una corteza crocante y un interior suave y esponjoso, por lo que brinda un contraste de texturas que resulta muy agradable al paladar. Además, gracias a su estructura alargada y delgada, lo hace perfecta para la preparación de infinidad de sándwiches. En este punto, vale acotar que debido a la tradición culinaria que posee Francia, las preparaciones deben cumplir con ciertos estándares durante el proceso de elaboración. En el caso de la baguette, debe seguirse el método tradicional, sin la alteración de los ingredientes básicos, que son masa madre, harina de trigo, sal, levadura y agua. En el número 1, nuestro ganador de hoy, la baguette. Y hasta aquí este top 7 de los panes más populares del mundo. Te recuerdo que tienes todas las recetas en este canal, excepto la del pan chipá, que muy pronto será solucionado. Debajo, en la descripción del vídeo, te dejo los enlaces a todos los vídeos para que tú también puedas disfrutar y unirte a que este top se haga más grande desde tu casa. Y en tu cocina, y junto a tus seres queridos y familiares. Ha sido un placer tenerte ahí detrás. Espero que seas muy feliz, que hagas pan, que metas las manos en la masa y sobre todo, espero verte muy pronto en un nuevo vídeo la semana que viene. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.